Canto como jamás canto después lloró como jamás lloró otra vez y fue un torpe bailarí borracho de dolor y ganí abrió la puerta de su cama y salió al escenario y no la vio sintió las luces y escuchó la banda y recordó y le habló alma como un dibujo en tiza alma, tu caracol me abisma alma, el pan de mi alma alma sin alma, árbol sin brisa después subió a su propio corazón juntó los restos de su gran amor y saltó al abismo sin pensar gaviota sin azul y sin mar alma, como un dibujo en tiza alma, tu caracol me abisma alma, el pan de mi alma alma sin alma, árbol sin brisa alma, alma, alma qué lindo qué lindo Parasanna ¡Gracias!